¿Por qué no recomendó el presidente de la República hace casi un año una encuesta abierta para definir quién será la nueva dirigencia de Morena? Primero dijo, para ahorrarnos muchos conflictos. Pero segundo, lo más importante, porque Morena le pertenece al pueblo de México. La gente debe decidir. Una de las guías principales en la formación del movimiento ha sido con el pueblo todo. Sin el pueblo, nada. No podemos traicionar al pueblo, diciéndole que no puede participar. Somos partido-movimiento. Por eso el partido no puede cerrarle la puerta al movimiento. No queremos un partido que divida. Queremos un movimiento que siga sumando. Por eso tenemos que confiar en la gente, que la gente decida. Y la manera de saber la opinión de la gente es una encuesta. Prometimos ser diferente. Y solamente Morena se atreve a poner en manos de la gente la decisión de su próxima dirigencia. Escuchemos la recomendación del presidente de la República. Organicemos la encuesta ya. La dirigencia va a tener una legitimidad como no la tiene ningún otro partido. Y eso nos va a fortalecer rumbo al 21. Y vamos a asegurar que siga la transformación.